Más que cualquier otra cosa debe de servirnos a todos para hacer conciencia que como sociedad nos sigue haciendo mucha falta en el tema de discriminación y en el tema de la inclusión con estas personas con discapacidad que a veces no nos damos cuenta que todos estamos a un paso de ser personas con discapacidad, no lo sabemos, el 50% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad es por algún accidente y esto es lo que nos tiene que hacer más humanos y más sensibilizados en este tema y sobre todo pues trabajar más para que en primera pues poder prevenir y en segunda para poder mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Se trabaja mucho con las terapias en el centro de terapia física, se les dan terapias psicológicas con una tanatóloga que por cierto ahorita les está dando una conferencia y eso yo creo que también por ahí debemos de comenzar en tratarles de dar las terapias pero no solo a ellos sino a la familia también porque es una situación bien complicada ya que viven para una familia en la que podamos decir que físicamente no tienen ningún problema es a veces mucho muy complicado, imagínense ya con una discapacidad, hay muchas personas adultas mayores que atienden a personas con discapacidad y los tienen que cargar o tienen situaciones familiares muy complicadas y por eso también se les atiende en el tema psicológico y se les da seguimiento además de la terapia física. Lo que tenemos como gobierno, nosotros como gobierno municipal pues quisiéramos tenerlos todos al 100%, tendríamos que hacer una inversión muy fuerte para poderlos adecuar todas y todos, lo que sí hemos hecho es el tema de la inversión en infraestructura urbana que tiene que ver con el mejoramiento de calles, ustedes han visto el centro histórico es un claro ejemplo de lo que hemos realizado nosotros, ampliación de banquetas, homologar banquetas que antes estaban con escalones, con desniveles que tenían en un mal estado que se encontraban las banquetas, ahora se ampliaron, se pusieron las rampas para personas con capacidades diferentes y bueno lo que hemos tratado es de que se respeten por parte de la ciudadanía, hay una instrucción muy clara para tránsito municipal y la policía para que ellos ayuden a que estas áreas sean respetadas por todas y por todos los ciudadanos para que empecemos yo creo que a incluir y ser incluyentes en este tema de todas las personas que tienen estas capacidades o discapacidades, lo decía mi esposa hace rato, todos estamos propensos en cualquier momento a tener alguna discapacidad y por eso tenemos que estar conscientes no cuando ya nos pase, nosotros como gobierno pues bueno hemos hecho varias acciones en el tema de políticas públicas, me da mucho gusto que el DIF ha atendido a un cierto número muy importante de personas con discapacidades, decirte que a nivel internacional la cifra que se maneja en la población a nivel mundial el 15% tiene alguna discapacidad, que quiere decir que es un número muy alto donde tenemos que atender políticas públicas que vayan encaminadas al tema de la erradicación de discriminación a personas con capacidades o discapacidad.